¡Pulliver, hermano! ¡Cuidado con Pulliver! Hola Mauricio, tiene las mejores promociones. Lipoescultura por $1.350 dólares, rinoplasia por $550 dólares, plasma rico en plaquetas, rejuvenecedor natural por $50 dólares, no te lo puedes perder, abdomenoplasia por $1.950 dólares e implantes mamarios por $1.900 dólares. Solo aquí en Hola Mauricio. Con dos artesanas de Otavalo. Señora Isabel, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el negocio? El negocio está, como ha empezado recién los dos días, más o menos. Oye, ¿y usted hace la camisa la que usa el presidente Correa? Sí, nosotros la confeccionamos. ¿Cómo? La del papi Correa. Dile, dice el papito Correa. El papito, para el papito Correa. Ay, ay, ¿y a cómo son las camisas? $12 dólares, están precios de feria. ¿Ustedes mismos las confeccionan? Sí, sí, es nuestro producto, todo lo que mira, nosotros mismos producimos. Ay, ay, déjeme, todas valen $12 dólares, cualquiera. Sí. ¿Cómo se, a ver, déjeme los nombres, los nombres del arte, a ver. Este, este es el, el sol del Banco Central. ¿Ya? Este es el, el logotipo del, de Ecuador a mala vida. Oye, ¿y su esposo? Mi esposo se quedó en Otavalo. Mmm, ¿con la otra? No. ¿No, por qué? No, porque los otavaleños solo tienen una esposa, no más. No. Sí. ¿Cómo sabe usted? Porque ya no saben. ¿No son como qué? No son como los costeños. ¿Cómo somos los costeños? Los costeños tienen, por aquí, hay un run run. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya me olvidé. Oye, ¿y las mujeres cómo son? Las otavaleñas, ¿cómo son? También somos mujeres fieles. Fieles. ¿Hale, serio, serio? Hasta la muerte. ¿Cómo? Fieles hasta la muerte. Con el único marido. Con el único marido. ¿Qué significa en Otavalo no hay cacho? No, no hay nada de cacho, no conocemos qué será eso. ¿Y si alguien le pone cacho, qué pasa, la ortillea? Sí, la justicia indígena. Justicia indígena. Justicia indígena. Sí, es cierto. Hacemos la justicia indígena, pero es de verdad. Cuidado que traicionen a los esposos, si no le hacemos justicia indígena. Tenemos precios muy bajos. También. ¿Soltera o casada? Casada. Mi esposo también en la casa. Cuidando a los povos. Bueno, muchas gracias. Diga, en Portoviejo siempre pasa algo, dígale a la cámara. En Portoviejo siempre pasa algo. Porque Portoviejo es vacancísimo. Porque Portoviejo es vacancísimo. Sí. ¡Gracias!